Este domingo se llevará a cabo el partido de vuelta en la final de la segunda división entre Carlos Amanuchi y la Universidad César Vallejo. El escenario será el Estadio de Casagrande, donde el general de la Policía Nacional ya ha dispuesto el personal para la seguridad. La autoridad policial refirió que se aplicará dos anillos de seguridad en los exteriores del estadio, así como manejar adecuadamente el ingreso del público con su respectivo DNI y boleto. Cont� deles es a través del público que es Signaldo leímos 건 esta cuestión de lo que es elowa, qué impacto, qué impacto, qué impacto, qué impacto, qué impacto, cómo glació, qué impacto y el desarrollo de la pequeña otra línea se acuerda reciente. Pe愚antemente col francb Black, como el derecho de los clientes, que ilumina el swing y el tronco de los cristianos OK de Vallejo, los当os de la región de incluso Panacach야�ó. Uno de los galeones de la喜欢 declaraciones como su desarrollo, los financieros de la construcción de los centros online, Así mismo exhortó a los hinchas de ambos equipos a disfrutar del encuentro evitando desmanes, caso contrario se aplicarán las intervenciones correspondientes. Gracias por ver el video.